Buenos días iluminadores y DJs. En el vídeo anterior dije que quería hacerle unas pruebas al DMX inalámbrico. Lo que pensaba hacer no va a poder ser, así que opté por algo menos ambicioso, pero igual de efectivo, creo yo. Les muestro un plano para que entiendan la situación. Acá tengo el transmisor y en esta habitación puse un receptor con dos parlets conectados. Son 13 metros de distancia, en línea recta. No es mucho, pero estamos atravesando cuatro paredes de ladrillo, dos de ellas de 30 centímetros, es una casa vieja, y dos muebles. El receptor está en el piso, no creo que sea lo ideal. Por otro lado, este sistema inalámbrico trabaja en la frecuencia de 2.4 GHz y tengo dos routers WiFi en estas ubicaciones que trabajan en la misma frecuencia, más otras redes WiFi de los vecinos. Podría haber problemas de interferencia. Agregué a Freestyler dos parlets PLS 181 RGB y armé esta secuencia. Acá van encendiendo uno y otro de forma alternada, en distintos colores. Luego tenemos cambio brusco de colores de los dos tachos al mismo tiempo, después cambios graduales de colores de los dos parlets al mismo tiempo, y volvemos al principio. Vamos a ver si funciona. Contemos los pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Pueden ver la misma secuencia que tenemos en Freestyler, alternando uno y otro. Los dos con cambios de colores abruptos. Cambios de colores graduales. Y vuelven a alternar. Veamos cómo está puesto. En el DMX IN de este par LED tenemos el receptor inalámbrico DMX. Desde el DMX OUT salgo con este cable. Son 40 metros de cable de micrófono, que no es tan bueno como el cable DMX. Tengo cuatro rollos de diez metros cada uno. Uno, dos, tres, cuatro. Acá podemos ver las uniones. Esto va al DMX IN del segundo tacho. Y en el DMX OUT tengo puesto un terminador DMX, como debe ser. Pensaba que con 30 metros de cable ya iba a tener problemas, pero no. Les quiero mostrar algo. Voy a sacar el terminador DMX. En teoría debería volverse loco este último tacho por el rebote de señal con esta cantidad de cable. ¿Cierto? Quedó sin el DMX OUT. Sin nada. ¿Bien? Pero, como verán, sigue funcionando perfectamente. Así que, por lo visto, larga una señal muy fuerte este pequeñín. Les muestro el terminador DMX, para los que no lo conocen. Es simplemente una ficha Canon macho, que tiene adentro una resistencia de 120 ohms soldada entre los pines 2 y 3. ¿Ok? Bueno, la verdad que superó mis expectativas. Les repito, tenemos en línea recta 13 metros de distancia, atravesando dos paredes de 15 y dos paredes de 30 centímetros de ladrillo. Atraviesa también este placard lleno de ropa y un modular en living. Hay varias redes wifi en el mismo rango de 2.4 GHz. En fin. Está lejos de ser una situación ideal. ¿Cierto? Lo dejé funcionando por varias horas, con la familia dando vueltas, y ningún problema. Si te gustó este video, dale like, para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Suscríbete y toca la campanita. ¿Ok? Espero les sirva. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!